La materialista entre los cinco finalistas en La Casa de los Famosos, versión 3. Señor, el exponente de Música Urbana, La Materialista, se salvó anoche de su segunda nominación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos al obtener suficientes votos del público y pasó a ser una de las cinco finalistas del programa de la telerealidad de la cadena Telemundo. La intérprete de la chapa que vibran se enfrentó en el Zoom, un lugar en el que se conoce el resultado de las votaciones a sus compañeros José Rodríguez, Pati Navidad y Raúl García, siendo este el último eliminado, mientras que los demás se unieron en la final a Pepe Gámez y Madison Anderson. Veamos las declaraciones. No hay, no hay, ay. Bueno, ahí vimos a Jamel Infante, La Materialista, que se queda otra semana más y está en la final de La Casa de los Famosos. Nada más quedan cinco. Nada más quedan cinco, así es. Se ha apretado la jugada. Desbórranme. Tú veas. Rulai. Esa mujer está rulai ahí adentro. Quedan cinco finalistas en La Casa de los Famosos. ¿Cómo que se llama? ¿Villa? Dígalo ahí. Madison queda. Madison Anderson, José Rodríguez, Pati Navidad. Este muchacho. Y Pati Navidad todavía está en eso. Veamos una llamada. Hello. Hello, buenas. Saludos a la dama engrosado. Gracias. Ok. Ok. Telefón. Ok. Ya está sentada aquí, pero está bien. Ay, ay, lo sé. ¿Eh? No. Saludadme a Angel también, por favor. Ay, lo sé. Es que llamo, llame de nuevo. Ay, ay, está bien. No, no me interese eso, saluden. Ay. 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 No, no me saluden, ¿para qué? No, obligado. Tranquilo. Es verdad. Entonces, estamos hablando de la materialita, ¿verdad? Así es. Materialita lo que tiene que hacer es su diligencia y ya. Bueno. Materialita, su diligencia. Bueno, no, no, pues yo no he dicho nada. Que no me saluden ya. No, porque no te quille, porque tú no saluda a nadie tampoco. No, pero que yo no te quille. Ah, es lo mismo. Yo no puedo ser, yo no puedo ser realita, que no me salude. Porque tú no saluda a nadie aquí, y no te saluda. Por eso, exacto, ya. Yo mentí bien que no me salude, porque imagínate. Ya. Que corten la luz en mi casa, ¿eh? Materialita que haga su deli y que gane. Si la materia, es, mira, es más, nosotros no deberíamos ni hablar de eso. Cuando ella gane y represente que digan el re de allá, entonces nosotros hablamos una semana de ella. ¿Y si pierde? No, pero que seguimiento es una checha. ¿Tú me tienes aburrido? No, pero ahí está. ¿Qué seguimiento? Yo te quisiera ver si ella gana. A ver, te tiene que ir a la mejor. ¿No te está llorando? ¿Tú estamos con el o no? ¿Para de nuevo, Jan? Está cogiendo muchas cámaras, ese muchacho. ¿Tú está bien? Sí. Tú lo dijiste, está involucrado en las palabras. Está involucrado en las palabras. No, está bien, porque cada quien hace su deli y si él hace tiempo, quería salir detrás de cámaras. ¿Tú crees que él le está yendo bien a él? ¿Eh? Él está cogiendo su cámara. ¿Tú crees que eso es lo de él? Yo no sé si es lo de él. Yo lo que sé es que él está cogiendo su cámara y la gente lo está conociendo a él. Lo está conociendo con el Mario de la materialita a la imagen, porque antes se mencionaba mucho orimato y nadie sabía quién era ese hombre. Estoy tiempo detrás de cámaras. Y ahora, y ahora, y ahora está saliendo, mira. Está saliendo. Y él está aprovechándose de ese sonido de la materialita para allá.